MUNDO DÍNAMO Hola, hola, bienvenida a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Katherine Katherine, ¿de dónde vienes? De San Bernardo, de la Florida ¿De la Florida? ¿Y es la primera vez que saltas en Benji? Primera vez Excelente, espero que te guste mucho tu salto Vamos a saltar ¡Hola, Katy! ¡Mira mi mano! ¿Y cómo te escribes tu salto? Estuvo rico, estuvo bueno ¿Te gustó la adrenalina? Sí, eso me gustó ¡Bacá! Estoy nerviosa Todavía estoy nerviosa Sí, perdí mi zapatilla Abrochen bien sus zapatillas Muchas gracias Katy por venir al Mundo Dínamo ¡Adiós! ¡Adiós!